hola cómo están voy a seguir con los vídeos no cierto para principiantes y básicamente en este vídeo voy a enseñar cómo se crean carpetas o subcarpetas dentro fusión 360 ahora aquí tengo un mesón que bueno claramente tenemos una pata y una pata compuesta no es cierto que tiene dos secciones laterales una central están los tarugos aquí ensamblados igual que los tarugos de arriba que son de seis que se amarran la lateral del mesón y abajo tenemos una rueda loca con cuatro tornillos entonces qué es lo que hay que hacer porque si se fijan está estas piezas que estoy seleccionando son todas estas que son bastante o sea si yo quisiese hacer las tres patas las tres patas sobrantes no es cierto aquí tendría en el navegador una cantidad no es cierto de demás elementos y que se va a tornar dificultoso tedioso trabajar de esa forma entonces la forma más fácil es crear carpetas y para ello me voy al ensamble voy a crear un nuevo componente ahí está nuevo componente y estas que están acá todas estas que están acá voy a activar el ensamble cierto todas estas que pertenecen digamos a la pata y la estoy marcando que son todas estas y estoy con chip sostenido lateral central ahí eso lo voy a copiar voy a activar el nuevo el nuevo el nuevo carpeta posible alguna forma y lo vamos a pegar entonces posición de captura ahí tenemos nuestra segunda pata ahora claro aquí esto lo podríamos renombrar pata no es cierto y estas que están acá que son por decir alguna forma donde salieron todas todas estas que están acá las podríamos nuevamente crear una nueva carpeta tal como lo que hicimos acá o las podríamos quitar da lo mismo el hecho es que acá tenemos una pata ahora qué pasa la pata acá no está ensamblada pero dependiendo del uso que quisiéramos dar por ejemplo si esto lo lleváramos una simulación donde hay las piezas que están ensambladas yo podría agarrar toda esta pata la seleccionó y creo que un conjunto rígido de todos estos componentes 13 componentes aceptar entonces ahora esto se mueve al unísono y ahí está nuestra patita cierto ahora bueno ahora sí que tendríamos que ensamblar y lo vamos a hacer de la siguiente forma letra jota me voy a acercar aquí adentro justo ahí y buscamos el gemelo que está acá entonces ahí tendríamos nuestra pata el detalle está que esta pieza no está ensamblada acá entonces un error voy a ir para atrás entonces acá en ensamblar unión tal cual seleccionó ese lateral podría ser con el traveseño que está ahí aceptar entonces por ejemplo ahí obviamente están ensamblados pero se están moviendo el origen entonces que lo que hago esta cubierta o este mesón en realidad esto es cubierta la palabra más técnica lo voy a fijar entonces ahora no se mueve y ahora vamos con el ensamble ahora vamos a ir con el ensamble letra j buscamos el gemelo acá y ahí está ensamblado entonces ahora que debemos hacer esta pata la vamos a copiar lo vamos a ir acá arriba y lo vamos a pegar posición de captura entonces ahora yo traslado mi pata no es cierto de ahí tengo la segunda pata y obviamente esta pata se puede mover ahora porque se mueve no es cierto se mueve voy a activar aquí las uniones porque se mueve si no está ensamblado porque es un conjunto rígido entonces j el conjunto rígido es como si yo agrupara una cosa de ese tipo entonces ese es la ventaja entonces tenemos la pata 2 ya control c y b no es cierto la puedo copiar para acá y hacemos el mismo proceso ahora es menos tedioso no es cierto que estar copiando cada componente entonces ahí y la pata 3 no es cierto la la vamos a copiar no es cierto y hacemos el mismo modo operandi dta j se acercan un poquitito y buscamos la perforación gemela que tiene que estar a ver parece a ver dejemos ahí ok entonces ahí tengo mi mesón voy a activar los materiales entonces tenemos pata entonces si ustedes ven acá están todos los componentes de ese de esa carpeta imagínense si no hubiéramos hecho grupo rígido unidos copiados tendríamos una ley una lista muy larga de componente entonces la idea es crear esas carpetas rígidas no cierto o esos grupos rígidos y estas carpetas de que y cada carpeta contiene sus sus piezas ahora también no podría ser lo mismo con lo que está acá no cierto pero son tan pocas que no vale la pena bueno entonces esto lo grabamos y eso sería el vídeo por ahora es bastante breve pero yo creo que les va a servir cuando tengan una gran cantidad de componentes en un ensamble en fusión 360 bueno eso sería todo gracias por ahora nos vemos en una próxima